buenas noches mi gente sean bienvenidos un día más a el noticiero el escualo otaku hoy les presentaré un top 5 de los mejores comunicadores reporteros y o guión slash periodistas de la ficción así que sin más preámbulos comencemos con este top del hombre araña este es un periódico de poesía entonces poemas del hombre araña lois lane o luisa lane como lo conocemos aquí en méxico o así es la traducción que le dieron pues ser la novia de superman pues ella está más dispuesta a este tipo de cosas de acciones de villanos y como ella es reportera le queda un poquito más fácil podría el chico explorador pero la verdad es que ese güey es muy fuerte así que casi no tiene mucho sentido bueno el caso es que pues al estar más cerca de superman tiene la ventaja de y que las noticias siguen más rápido pero eso no quita de que en el momento de la verdad ella está ahí presente no le temen al peligro y es por eso que yo le doy un lugar bueno le doy el quinto lugar de mi tono lois lane puesto 5 adiós eso necesito fotos fotos del hombre araña este es un periódico de poesía entonces poemas del hombre araña jay jona jason es el director o el jefe del del diario el clarín si bien en cualquiera de las versiones que lo busques ya sea en la versión de amazing spider-man o el superman de una araña o incluso la de san rey me podemos ver que el sujeto es muy pero muy íntegro cuando éste es amenazado ya sea por reino por el duende verde podemos ver que el tipo no revela la fuente de quién es el que le ofrece las fotos del hombre araña sin sin duda aunque le tira mucho hate a este arácnido podemos ver que realmente es un gran hombre y un buen personaje y es por eso que yo le doy el cuarto puesto en este top roxanne richie si bien ella es una parodia a lois lane al igual que con superman pues ella tiene la misma tenacidad y ese es el valor de no no temerle a pues a meramente y aunque esto le ha terminado a veces en su contra por si fíjase por ejemplo con lo de titán aún así demuestra por qué es una gran reportera hasta el mismo servir dice que que cayó en sus trucos de reportera chismosa igual de todos modos yo le doy el tercer puesto de esta lista grande roxanne y felicitaciones a megamente chalice big news morgan él es el dueño y presidente del del diario el economista en one piece si queda bien claro que él es uno de los hombres más influyentes no sólo en el mundo de este sino también en el bajo mundo cuando se escapó de big mom y reveló la noticia de que luffy era el quinto emperador y si eso no fuera no suficiente el tipo es tan íntegro hasta cierto punto de que no le importa no le importa realmente lo que pueda causar siempre y cuando pueda entregar la noticia tal cual es a tal punto que incluso el gobierno mundial ha buscado la forma de silenciarlo ya sea por dinero o a la fuerza y él ha demostrado que eso no lo detendrá grande big news morgan es lo poco que puede mostrar alguien con integridad sin sin duda alguna uno de los mejores periodistas ojalá si fueran los de mi país puesto número 2 big news morgan pero si vamos a hablar alguien que realmente los tiene bien puesto ese es jimmy fire crocker y quien se preguntarán quién es ese güey pues es nada más y nada menos que el comentarista o narrador de los juegos de cel games o el torneo de cel como lo conozcan ese sujeto realmente sí tenía unos pero bien puestos pues le importaba poco su vida con tal de comunicar lo que estaba pasando en ese torneo si eso no ser un gran reportero guión comunicador guión por periodista no sé lo que sea puesto número uno bueno mi querida audiencia ese fue mi top 5 de los mejores periodistas sin más preámbulos nos despedimos hasta la siguiente sección buenas noches no